Recopilación de la semana 82. ¡Salud a los parcheros en España! ¡Vamos! ¡Claro que si yo me hago evado! ¡Híjole! En el número uno, más mala que Caín. ¡Opa! Es que si hace gol ganan el partido. ¿Ganamos el partido? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tiene que meter el balón. ¿Y con qué lo meto? ¿Cómo que con qué? Pues con el pie. ¿Y puedo meterlo con la mano? ¿Usted nunca ha jugado fútbol? No, yo sí he jugado fútbol. ¡Hágale pues! ¡Ah, pero es que con el pie es muy difícil! Igualita de aguevado, hermanito. ¡Ah, pues que yo te iba a meter luego en la canasta! En el número dos, vea, no es tan burro. ¡Ah, no, cucho! Llegamos al nudo, vea. ¿Y por qué me ha aguevado? Nos va a tocar devolvernos. Vení, dame permiso, yo paso. ¡Venga en el cucho, vea! ¿No qué pollo va a caer? ¿Y usted qué más orejón? A ver si te cabe el dicho con un más bruto que un burro chiquito, ¿no? ¡Ah! ¡Eh, pues, marido! ¡Hágale pues, hombre! ¡Ah, yo sé lo mismo! ¿Viera a ver usted qué decía? ¡Sí, no jodas! ¡Ay, ya quién se lo aguantó! ¡Eh, cómo harían pa' cogerlo, hijo! ¡No, pues por inteligente! ¡Ay, me raspé la espalda! En el número 3 se me distrajo el cucho. Vea, pues, en las que me pone este aguevado. Que lo grave, que porque va a ser un clavao de 10 puntos. Es quien pidió pollo, hombre. Y a mi marido. ¡Ah! ¡Ah, qué raquera! Ahora se va a anujar este aguevado. Lo va a decir que tiró muy rápido. Sé que no merezco tu perdón. Que lastime tu corazón. En el número 4, final del fútbol colombiano. Bueno, va a empezar la final del fútbol colombiano. Así que nada de malas energías. Listo, cucho. ¿Quiénes no son hinchas del verde? Entonces los invito a que lo vean desde la comodidad de su casa. Aquí solamente entran hinchas del nacional. Eso, así se habla, cucho. Y en el número 5, una reflexión. ¡Este aguevado, si es que es muy inquieto! ¡Ey, cucho, no me desganes! ¡Escate quieto, pérdome que te pringo! ¡Ay, cucho, pilas, pilas, pilas! ¡Ay, gracias, cucho! Ya en esta parranda, aguevados. ¿Haciendo fiestas por qué es un favor? Es cierto, al oído. ¡Ay, es cierto que somos a los humanos! Y eso que yo soy es que los inteligentes. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles.